Bienvenidos a esta serie de tutoriales. En ellos daremos nuestros primeros pasos con FortiGate. En este tutorial vamos a ver la primera conexión y el uso del dashboard. Comenzamos abriendo la ventana de nuestro navegador y escribimos en la barra de direcciones HTTPS dos puntos barra barra 192.168.199 que es la dirección IP que traen nuestros FortiGate por defecto. Nos aparece un mensaje de certificado inválido. Damos a aceptar. En la ventana de login escribimos el nombre admin y la contraseña en blanco. Pulsamos el botón de login. Al darnos acceso nos presenta el dashboard. Lo primero que vamos a ver en él son los recursos del sistema. Veremos el hostname, el número de serie, la hora del sistema y el firmware que estamos ejecutando. Un resumen de los recursos del sistema, el top de sesiones, información de licenciamiento y servicios, el estado de los puertos y las conexiones, una línea de comandos integrada y alertas del sistema. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el hostname. Pulsamos en change y escribimos el nuevo nombre del sistema. Después cambiaremos la hora del sistema. Lo primero que hacemos es cambiar el time zone. Elegimos la zona correcta. Vemos que tiene un servidor NTP configurado. Como actualmente no tenemos conexión a internet, vamos a configurar la hora a mano. Elegimos set time y confirmamos que la hora es correcta. Pulsamos ok. Y vemos que ha aplicado nuestros cambios. Vamos a proceder a cambiar la contraseña del usuario administrador que viene configurado por defecto. En system admin administrator vemos la lista de usuarios administradores que tenemos. Podemos fácilmente crear un nuevo usuario con create new o seleccionar el que tenemos y o bien editarlo pulsando en edit o bien cambiar la contraseña pulsando en change password. Dejamos la vieja contraseña en blanco y escribimos la nueva contraseña. Pulsamos en ok. Y nos desloga. Introducimos las nuevas credenciales. Y vemos que nos permite acceso con nuestras nuevas credenciales. Si necesitáis más información sobre cómo trabajar con FortiGate, podéis poneros en contacto con AfinaSistemas, donde podemos ofreceros cursos para formaros de manera profesional para vuestras necesidades. Y vemos que nosotras 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 nosot